Un grupo de trabajadores sin base del sector salud en la región Alto Sur sostuvieron una reunión de trabajo para analizar su situación laboral en la Secretaría de Salud. Esto ante la problemática presentada hace algunas semanas en donde los trabajadores del Seguro Popular serían contratados por una empresa externa. Es la segunda vez que acudo al municipio, todo surge a razón de que los trabajadores del sector salud se iban a ver afectados con un tipo de contratación que los delindaba de la Secretaría de Salud y los hacían signar un contrato con una empresa denominada Maffermar. Esto genera una reacción en los 4.500 trabajadores que se iban a ver afectados. Logramos revertir eso, pero luego nos damos cuenta que el embate no termina ahí. Que si bien el secretario de Salud, el doctor Jaime Magosín, ha manifestado que no va a haber una persecución o que no va a haber hostigamiento, nos hemos dado cuenta que no es así y las personas que han sido despedidas dan cuenta de ello. El presidente de la Asociación de los Empleados del Sector Salud de Occidente señala que se han presentado despidos en el municipio de Tepatitlán. Curiosamente aquí en Tepatitlán nos hemos dado cuenta que la mayoría de los compañeros despedidos son de esta región. Estamos desmenuzando la circunstancia, pero todo apunta, todavía no lo podría asegurar, pero todo apunta a que el diputado que preside la Comisión de Salud, el diputado panista Elías, parece que tiene la pretensión de cubrir algunos espacios con gente de él, lo estaremos investigando y si nos damos cuenta de que así es, haremos el llamamiento directamente a su partido y a su fracción para que nos dé cuentas, porque no pueden ser los compañeros sujetos a agresión de parte del gobernador. Y lo hemos dicho bien claro, si el gobernador quiere pagar los compromisos de campaña, pues que lo haga de otra forma, pero que no lo haga a costa de los trabajadores del sector salud, porque ellos son los que tienen la experiencia y ellos son los que tienen años y años brindándole salud al pueblo de Los Altos. Los trabajadores del sector salud que no están masificados, pedirán la base que les otorgue estabilidad laboral y un retiro asegurado. No, en este caso ser bien claro, iremos por los causas legales, en el caso de los compañeros despedidos, el día de ayer terminamos ya de las demandas, estas las estaremos presentando el día lunes a las instancias correspondientes y vamos a demandar las bases, porque no está bien que los compañeros generen toda su vida laboral sin la posibilidad de una pensión, sin la posibilidad de una estabilidad laboral para su vejez. Desgraciadamente, pues la pretensión es agredirlos, no solamente con el hostigamiento, sino el portarles su derecho de tener un trabajo de base y sólido, pues creemos que es un agravio para ellos. Estaremos, cuantas veces sean necesarios aquí en la región, decirle y hacerle el llamado por medio de sus cámaras a los directivos de los centros de salud y de los hospitales, a que se conduzcan con probidad y a que se conduzcan sin hostigamiento para los compañeros, porque de ser necesario saldremos a las calles aquí en Los Altos para exigir que se respete el derecho de los trabajadores del sector salud. La asociación se compone de trabajadores del sector salud, como el Seguro Social, el Issste, Secretaría de Salud, entre otras. Surgió de la necesidad de ser escuchados, ya que según el presidente no son atendidos por no pagar cuotas a algún sindicato. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.